Una noche como hoy, fue la que estuve esperando hace tiempo más, baby Pa' cumplirte las fantasías, baby Y yo siento que estás ready, cierra los ojos que te voy a sorprender Tu perfume siempre ready, completita yo te voy a comer En la cama llueve, cuando te trepa, todo se calienta, sube las paredes Si tú quieres, tú me dices y te busco en el Mercedes, yeah En la cama llueve, cuando te trepa, todo se calienta, sube las paredes Fuma y bebe, esta noche vamos a hacer historia, vamos a irte si te atreves Llueve, tu cama llueve, me compré la macerati, quédate con la Mercedes Sube fotos y fronteas, porque la que puede, puede Yo veo tus historias, aunque no te siguen las redes Y bajas pa' San Juan de Bahia, traíte la toalla Vamos pa' la playa, yo no me quedo en el haya Hacemos posiciones que nunca se ensayan Yo no soy actor, pero nos matamos en la raya Mojadita, tú te portas mal, aunque te ves tranquilita Tu papá y mamá todavía te hacen señorita Muchas por ahí, pero tú eres la favorita Vistete que nos fuimos a joder, si nadie lo ve, pues nadie lo va a saber Me pidió sex, después voy sin Guillander Trae la sombrilla porque sabes que En la cama llueve, cuando te trepa, todo se calienta, sube las paredes Si tú quieres, esta noche te busco en el Mercedes, yeah En la cama llueve, cuando te trepa, todo se calienta, sube las paredes Fuma y bebe, esta noche vamos a hacer la historia Mojadita, tú te atreves Bebe, que rico que lo hagamos cuando llueve Quisiera repetirlo el otro jueves Dime si como calle 13, tú te atreves, buscate en la meseteria En tu cuerpo soy un huracán Un huracán Un huracán Si llevas lo que tienes puesto Y si me das la oportunidad Yo te puedo demostrar Lo que te desea por texto Lo que iba a hacerte, morderte, es posarte a la cama y hacerte mía No contaba por hacerte, que cuando yo llegara ya tú estás prendida Es un choque de trenes cuando conmigo te vienes No sé qué es lo que tienes, que hago lo que me ordenes Tú eres la jefa, yo tu mayordomo Tú te pones nerviosa cuando me asomo Porque te encanta, tú no te aguantas Yo meto presión y tú te adelantas Tu boca, tu cuerpo, tu cara y tu pelo Tú te trepas encima y yo siento que toco el cielo Es que tú eres mi bandida Nadie mejor que tú Apocalup En conexión con Panamá Nadie mejor que tú Apocalup En la cama llueve cuando te trepa y todo se calienta Sube las paredes si tú quieres Esta noche te busco en la Mercedes En la cama llueve cuando te trepa y todo se calienta Sube las paredes, fuma y bebe Esta noche vamos a hacer historia Vamos, ahí está, tú te atreves Me sigue o no me sigue todavía La presión Sube las paredes, fuma y bebe J. Coy, J. Corté Wisin y Yandel Wisin y Yandel Sedge Sauer Beats Sauer Juntos de Estrella Resistencia Sube las paredes, fuma y bebe S carbur Alan Más Sube las paredes, fuma y bebe Sube las paredes, fuma y bebe Fuma y bebe Sube las paredes, fuma y bebe